Hola a todos, soy Hardhead y hoy el último vídeo de la serie de Shadow of Briston, un poco tarde pero más tarde que nunca, es la conclusión sobre este juego. Primero, el juego es uno de nuestros favoritos en nuestro grupo de juego porque ha rescatado el Warhammer Quest de una manera perfecta, de una manera muy buena y lo ha modernizado, le ha dado un lavado de cara. He de reconocer que al principio no me llamaba nada la atención este rollo de vaqueros, no me gustaba, pero una vez que te has metido en el juego y que lo has jugado, la cosa hace que te diga cuál es ese puesto de la ambientación, te guste o no te guste, el juego mola, mola mucho. Cosas buenas de... vamos a ver las cosas buenas y obviamente también vamos a ver las cosas malas. Las cosas buenas, está muy bien testeado, por lo menos en los primeros niveles, primero o segundo nivel, el juego está muy testeado, el juego está muy bien hecho. Obviamente ya parten de una base ya hecha, que es el Warhammer Quest, inevitablemente hay cosas del cómodo, la de la linterna, el que hay unas cartas que son las que te ponen las losetas. Con lo que vemos, una reminiscencia bastante fuerte. El sistema de juego, aunque te dicen esa base, menos mal lo han cambiado, aunque es un poco tiradados de ese dado de 6, pero bueno, eso no está mal. Si te gustan los Ameritraser, este juego te va a gustar mucho. La orientación que le han hecho al rol, ese tema de subir de nivel los personajes, de ir al pueblo y que pasen cosas en el pueblo, de cuando estamos de la mina al pueblo, que puedan pasar cosas también, eso también le da mucha riqueza al juego. Tu personaje va consiguiendo heridas, va subiendo de nivel, como ya he dicho antes, me repito más que bajo, y va aumentando sus habilidades. Ahí tiene tablas que permiten, cada vez que subes de nivel, primero uno se tira al azar y te puede salir de todo, que subas heridas, subas salud mental o cualquier otra cosa, alguna de las habilidades, como agilidad o fuerza, o que seas mejor cazar con alguno, dependiendo también del personaje, tienes una cosa más o menos, puedes aumentar la iniciativa. Y luego hay unas tablas que están muy bien, que tienes un árbol de habilidades, entonces tú eliges uno de ellos, eliges el primero. Y luego cuando subes de nivel, puedes coger o el segundo de ese árbol, o el primero de otro árbol, y así vas avanzando, subes de nivel otra vez, puedes coger el tercero, el primero otra vez. Con lo cual te permite una configuración del personaje, también muy de rol, muy cercano al rol, que te ayuda a la inversión, y también a la creación de un personaje propio, un personaje que ningún otro tiene, con su equipo, con la elección de armas, con lo que te va saliendo de la elección de los árboles. Es bastante bueno en ese aspecto, es bastante, bastante bueno. La verdad es que si te gustan los ameritrases, si te gustan los godhammer pues, y te gustan los doyjohncrawlers, para mí, honestamente, ahora mismo, en este momento, 21 de agosto de 2015, que es cuando he grabado el vídeo, a ver cuándo lo he subido. Para mí es el mejor, el mejor doyjohncrawler, que ahora mismo, ahora mismo en el mercado, el mejor con diferencia, el mejor con diferencia. Cosas malas, primera, está en inglés. Flying Frog Productions no es conocida, precisamente, por traducir sus juegos, no ha traducido ninguno. Pero bueno, en esta vida nunca se sabe, y a lo mejor hay algún editorial que le da por ahí y lo traduce, ¿vale? Nunca se sabe, ojalá, ojalá, podría ser el caso. No es un inglés muy complicado, es un inglés bastante sencillo. Uno de mis compañeros, no es que pilote exageradamente bien el inglés, y aún así podemos jugar, ¿vale? Con que uno de ellos, uno de nosotros sepa, pues, oye, ¿qué hace esta carta? Y lo traduce, sí, punto, ¿vale? Con que uno más o menos sepa, no hay problema. Entonces, en un grupo, pues, siempre se encuentra uno que anda más mucho en un idioma u otro. Otro problema, está testeado, desde mi punto de vista, hasta cierto nivel. No han dicho, vamos a jugar con bichos de nivel 3, o héroes, perdón, héroes de nivel 3, héroes de héroes 4, ver cómo va el juego. Es la impresión que me da, a lo mejor me equivoco. ¿Por qué digo esto? Porque el juego se vuelve muy, muy sencillo. Altos niveles, ya los personajes están over, están over, y no hay, no sé, no te da miedo ya entrar en la mina. Tú vas ahí, sobra, le revientas todo y no hay dios que te mate, ¿vale? Pero son muy poderosos. Entonces, ahí es el momento en el que tienes que empezar a meter reglas de la casa. Con los packs que han sacado de la GenCon de 2015, hay monstruos que son más duros que los de las cajas básicas, el FAMSURDED y el TARGAMENTRU. Siempre se me olvida el nombre ese. ¿Vale? Pero, ¿hay que reconocer que ajustan con ampliaciones? No, hombre, no. Eso tendría que estar testeado en el juego ya directamente. Y ya como última desventaja, que esto ya es un poco desde el punto de vista económico, el juego base. Tiene dos cajas bases. Una es el SAMSURDED, que te viene con las minas normales y con los pantanos de charbono. Y luego está el CITIOPTIANSIENSE, que te viene con la mina normal y con el TARGAMENTRU. Eso es una sobrada como una catedral, pero bueno, al final, acabé comprándome los dos. Fíjate tú, qué brincao. Vale, y encima sin estentuas. Con lo cual, vamos, lo peor que pude hacer en ese aspecto, no me he metido en el profundo. Y no me metí por el rollo de los vaqueros, que a mí no me llaman vaqueros y catúlera. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Esa jugada comercial, obviamente son empresas, tienen que sacar dinero, no me ha gustado mucho. Tampoco está muy bien que hay gente que esté esperando estos juegos, que todavía no los han enviado, y en las que encontré en 2015 se pongan a sacar criaturas nuevas. Muy feo también, muy feo también. Por lo demás, el juego es muy bueno. Fijaos si es bueno, me encantan los juegos con miniaturas, pero si hubiese sido como pichitas de cartón, me gustaría igual, me gustaría igual. Y eso me recuerda a una de las últimas desventajas y esas son las miniaturas. Son muy feas, muy malas. Entonces, todo hay que decirlo, a mí no me importa, porque yo, fijaos, y diréis, un poco como se contradice, pero no, no, para nada. Prefiero un juego bueno y unas minis malas, o decentes, con las que se pueda jugar, que unas minis de la hostia y un juego injugable. Porque al fin y al cabo son juegos de mesa, no es un rollo de, no, es que yo quiero un cien miniaturas, no, 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 yo quiero un juego, yo quiero un juego que funcione. Que las minis no son buenas, vale, sí, será criticable, será una cosa mala. Pero si el juego funciona, es lo que menos me preocupa, honestamente. Aunque molesta, ¿vale? Porque a veces son unas líneas de molde en las caras, trocean las minis sin necesidad, ¿vale? Porque tú sabes, si sabes un poquito de molde, dices, ¿pa' qué ponen un rabico aquí separado y luego dos cuerpos? No, no hace falta para nada, ¿vale? O sea, cosas muy raras. Se trata que les han hecho un poco el lío con las fábricas de miniaturas, o no sé, no sé, una cosa un poco rara. O sea, dejando de lado eso, y el último defecto, y es que las losetas se colocan al azar. Hay dos formas de jugar. Colocas loseta, y esa loseta tiene un encuentro que te viene debajo de la carta, en la que te dice, este es el encuentro tal. O, tú pones la loseta a su rollo y cartas de encuentro al azar, si saliste la carta de encuentro. No hay nada en el que tú puedas, no hay una silla o unos barriles que te oculten, no quita línea de visión, no hay nada, o sea, simplemente son casillas y ya está, y la forma y punto. Pierden mucho en ese aspecto porque otros juegos ponen obstáculos en las propias losetas, ponen algo en las propias losetas, ¿no? Aquí da igual, la loseta es algo liso. Entonces, lo único que depende es la formita, que sea así en groove, o en forma rara tal, o en forma de... Y dices, bueno, pues guay, pues vale, pues muy bonito, muy estupendo. Entonces, cuando estás sacando las cartas al azar, realmente importa únicamente si son pasillos, las que no se puede buscar, o esa habitación es la que se puede buscar. En los pasillos no aparece nada, no te puede salir el objetivo de la misión, y en la habitación sí. Es lo único que a mí me parece que genera un poquito así de variación, pero las losetas son muy parecidas. Sí, he dicho que se tiene un problema definitivo ahora mismo, pero obviamente no hay juego perfecto. Y todo juego tiene sus cosillas. De todas maneras, dejando de lado esos defectos, a mí me gusta muchísimo, y es nuestro juego favorito. De todos los juegos que tenemos ahora mismo, de la biblioteca, este es el juego que más hemos jugado con diferencia. Por eso también nos ha pasado que hemos subido mucho de nivel, y nos ha pasado que nos hemos encontrado que ya no nos mataban. Entonces hemos empezado a jugar la campaña de Scrawl. A ver qué tal, a ver qué tal, llevamos poquito tiempo. Pero bueno, no me enrollo más, que si no, el vídeo se hace súper largo. Juego muy recomendable, juego muy muy bueno. Ojalá alguna editorial se animase a traducirlo al castellano. A mí no me importa, pero sé que hay gente que le gusta el tenerlo en su idioma, va a ser más sencillo y más cómodo. Yo incluso a veces prefiero que estén en inglés, porque así aprendes un poquito el idioma, ¿no? Y hay cosas que no sabes y dices, ah, mira, esto es tal, esto es cual. Pero bueno, eso ya es cosa personal y cosa de friki, de siempre. Por eso, juego muy recomendable. Espero que os haya gustado esta opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!